¿Qué tal cracks? Yo soy El Capi y el día de hoy vamos a ver un top 3 de trucos de freestyle del mismísimo Robert Lewandowski. La estrella del Bayern Múnich. Solo recuerda darle like a este video amigos para que podamos continuar con esta sección y por supuesto comentar en la parte de abajo sobre qué jugador de fútbol quieres que hablemos en el próximo video de top 3 de trucos de freestyle. Y bueno amigos, empecemos con el video. El primer truco es bastante sencillo amigos, simplemente es irle agarrando la onda e irlo practicando de esta manera. Vamos a comenzar soltando el balón y dejando que bote en el piso de una altura pequeña y vamos a intentar atraparlo con nuestra pierna fuerte de esta manera. Es normal que en un principio te cueste un poco de trabajo atrapar el balón o no tengas como que la fuerza suficiente, simplemente es ir haciéndolo varias veces hasta que cada vez que lo hagamos nos salga a la primera. Lo siguiente que tenemos que hacer amigos es dominar el balón de una manera tranquila y cuando nos sintamos seguros vamos a realizar una dominada a la misma altura que el primer ejercicio. Dejamos que bote en el piso y de igual manera la atrapamos de esta forma. Ahora lo que tenemos que hacer una vez que hayamos dominado el ejercicio anterior simplemente es meterle un poco más de fuerza al balón, una dominada más alta para que el truco se vea más sorprendente como lo hace Robert Lewandowski. Solo te recuerdo que si de verdad quieres sorprender a todos tus amigos entre más alto lo hagas mucho mejor. Una forma de practicar una altura bastante alta puedes comenzar haciéndolo lanzando el balón con las manos lo más alto que tú quieras y comenzar a practicar el mismo movimiento como los ejercicios anteriores. Ya cuando domines esto hazlo con las dominadas a una altura alta y de verdad te verás como todo un pro. El segundo truco son unas dominadas bastante inusuales que hace Robert Lewandowski justamente con la espinilla. Se podrá ver un poco complicado pero para nada amigos simplemente hay que hacerlo con la técnica correcta. Primero que nada tenemos que ubicar la parte correcta con que se le tiene que golpear al balón. Vamos a tomar de referencia nuestra rodilla y nuestro tobillo y justamente con la parte de la espinilla en la parte media entre estos dos puntos es donde se le tiene que golpear al balón de preferencia para que el balón salga de manera recta y para no perder control del mismo. Otro punto a tomar en cuenta para estas dominadas debemos de levantar nuestra pierna totalmente estirada pero debe de ser a una altura media. No debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo como referencia vamos a tomar nuestro pie. Nuestro pie siempre debe de estar en medio no demasiado alto ni demasiado bajo porque entre más alto el balón se va a ir digamos que hacia nosotros hacia atrás de nosotros y si lo hacemos demasiado bajo el balón se va a ir hacia adelante. Tiene que ser a una altura media para que el balón salga exactamente hacia arriba. Ahora que ya sabemos esto vamos a comenzar a practicarla lo que tenemos que hacer es soltar el balón hacia enfrente de nosotros de esta manera y estirar el pie y golpearlo suavemente con un pequeño toque no darle muy fuerte para que el balón no se eleve demasiado vamos a hacer una dominada y tomarlo nuevamente con el balón de esta forma. En este ejercicio debemos de poner mucha atención porque el balón debe de salir derechito y no muy alto si hacemos este ejercicio varias veces de la manera correcta vamos a obtener una técnica adecuada. Ahora que ya hiciste dos dominadas estoy seguro que podrás hacer tres y ahora lo que tenemos que hacer es dominar el balón y elevarlo a la misma altura que lo elevábamos con nuestras manos y hacer esas dos o tres dominadas simplemente es practicar este movimiento varias veces con mucha práctica verás que cada vez vas a ir haciendo más dominadas con el mismo pie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El tercer truco es clásico en el freestyle conocido como Hope the World. Muchos de ustedes ya lo han de dominar y si no te lo enseño pero al estilo Robert Lewandowski. La forma en que lo hace es teniendo el balón dormido en su pie fuerte y una vez que tiene buen control de él da un salto y rápidamente hace un cambio de pies en donde el pie débil, el pie no dominante pasa por encima del balón y lo recibe dominando sin problema alguno. Para que este truco te salga de manera sencilla te voy a dar unos cuantos tips. Número uno es importantísimo que tengas un buen control del balón cuando duermas el balón con tu pie fuerte este movimiento o este truco lo domines al 100% para que no se te dificulte a la hora de levantar el balón. Número dos es importantísimo que a la hora de levantar el balón lo hagas justamente en medio, no lo hagas tanto a la derecha ni a la izquierda para que a la hora de que hagas el cambio de pies no se te dificulte tanto este movimiento. Número tres, recuerda que a la hora de levantar el balón no debe de ser más alto de tu cintura para que a la hora de que levantes el pie no te cueste tanto trabajo y lo atrapes de manera sencilla. Y por último recuerda que cuando el balón vaya en el aire y tu pie vaya por encima de él es importante que tu pierna debe de flexionar un poco, no demasiado, para que lo rescates de manera más fácil porque si haces este movimiento con tu pie todo estirado se te va a hacer un poco más difícil y te va a costar más trabajo. Una vez que sabes todo esto simplemente prácticala y verás que te va a salir muy pronto. Recuerda amigo que debes de practicar bastante estos trucos si quieres ser de los mejores en tu cuadra y además si quieres hacer los mismos trucos que el mismo Robert Lewandowski. Si quieres que te mandemos un gran saludo en uno de nuestros videos solamente utiliza el hashtag titanesalúdenme a la hora de compartir uno de nuestros videos de YouTube en tus redes sociales como Facebook o Twitter en modo público para que nosotros te mandemos un gran saludo. Por supuesto recuerda suscribirte a nuestro canal para que te lleguen los videos antes que nadie y activar la campanita para que estés siempre notificado cuando subimos un nuevo video. Yo soy el Capi y nos vemos en un próximo video. Bye.